Bueno, mira, ese es uno de los problemas principales que nosotros estamos planteando porque hasta ahora nadie ha dado un motivo ni ha dado la cara para explicar por qué me están despidiendo. Ningún funcionario del INDEX se hace cargo. Entonces, nosotros, digamos, como todo el mundo conoce la situación que se vive acá dentro del Instituto, en gran parte porque los trabajadores del Instituto mismo lo hemos denunciado, consideramos que claramente es una persecución gremial y política y que apunta también a darnos un golpe a los trabajadores que nos venimos organizando y denunciando la intervención, la patota y la manipulación de las estadísticas que se ha instalado acá desde hace cuatro años. Yo trabajo en el área de la Dirección de Estadísticas Poblacionales, que es una de las áreas, digamos, que tiene un rol fundamental en la realización del Censo de Población que se llevó a cabo en octubre pasado. Unos días antes de que se realice el Censo, nosotros publicamos un informe muy detallado de todas las deficiencias con las que se venía llevando adelante la preparación del Censo y posteriormente ahora, cuando se cumplieron cuatro años de la intervención en el Instituto, hemos publicado también un dossier donde hacemos un resumen de los problemas incluso posteriores a la realización del Censo y que tenía que ver con los datos que han publicado. Y bueno, inmediatamente después se produce mi despido, así que también consideramos que eso juega un rol ahora de que esta gente haya tomado esta decisión. Mi vinculación gremial tiene que ver justamente con que somos un conjunto de compañeros afiliados a ATE y agrupados en ATE, los que hemos llevado adelante la denuncia de la manipulación de las estadísticas y la intervención del Instituto y la patota que está acá adentro para amedrentar a los trabajadores y regimentar nuestro trabajo y nuestra participación gremial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!